Saludo cordial para toda la gente de Más TV Canal 3, hoy estamos aquí desde las instalaciones del supermercado Cundinamarca un supermercado que fue sellado el día de ayer por motivos que ustedes ya conocen estuvimos preguntándole a la gente y pues capturando las reacciones que ellos tienen respecto al cierre de este emblemático supermercado en facultativa, eso fue lo que nos dijeron Pues en realidad no tengo yo ni idea sobre eso prácticamente lo que vi esta mañana por noticias fue que esto es una cuestión de, como dijera yo, de lavado de dólares por ejemplo yo vi esta mañana por las noticias que habían, habían que, habían los del de Fusa y no sé qué, los habían dejado barridos, sí, pero del resto yo no tengo nada más que opinar sobre eso Bueno, su opinión sobre esas personas que saquearon esos supermercados en otros lugares, en esos actos tan vandálicos No, pues que la ley, digamos, los castigue, no, porque eso es una cosa que en realidad es una cuestión de, como dijera, por ejemplo aquí en este, aquí en este, aquí muchos empleados quedaron sin trabajo, sí, no se sabe qué más adelante decir, si les aprueban que sea, es usted limpio o tenga cuestión de, lavado de, 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 de dólares, sí, lo sabemos Si yo supongo esta mañana por las noticias que había esa vaina aquí, sí, no sé más, no sé opinarle nada más sobre eso Vecina, ¿supo lo del cierre del supermercado Cundinamarca? No señor Bueno, le contamos que cerraron el supermercado Cundinamarca porque supuestamente tenían nexos con la FARC ¿Qué piensa usted al respecto? Ay no, muy malo, muy malo, porque eso aquí no hacen, sino es mejor dicho, todo, hacen todas las cosas muy mal Muy mal, sí señor Bueno, ¿se acostumbrará de pronto a venir a mercar aquí en Cundinamarca? Iba para allá ¿Venía para acá? Sí señor Bueno, pues hoy le tenemos la noticia de que el supermercado Cundinamarca está cerrado porque se detectó una actividad ilícita respecto al supermercado, con vínculos con las FARC ¿Qué piensa usted eso? Bueno, eso sí, re malo porque primeramente le hacen muy mal, muy mal al país, al país le están haciendo muy mal Bueno, ¿por qué viene usted al supermercado Cundinamarca a comprar? Además, la comodidad, yo soy de poquitos recursos y ¿qué? Por la comodidad ¿Los precios son más cómodos que en otros? Más barato, sí señor, más barato, sí señor, pero todo está muy mal ¿Supo lo del supermercado Cundinamarca? No, no, no supe nada ¿La veo con cara de asombro porque sale? Sí, ¿qué pasó? Bueno, el supermercado Cundinamarca fue cerrado en todo Colombia o en los sitios donde tenía sus sucursales debido a que encontraron nexos con las FARC, eran testaferros de las FARC, ¿qué piensa usted al respecto? Pues no, terrible, que a uno asombrado porque no sabe dónde compra sus cosas, ni qué es, ni con quién anda Bueno, ¿se acostumbraba a comprar de pronto cosas que en Cundinamarca? No, nunca he comprado Bueno, pero le doy con cara de asombro Sí, porque siempre pasa uno y ve en el mercado, hay todas las promociones y pues no, sí, te asombra uno ¿Supo lo del supermercado Cundinamarca? Sí, ayer me enteré Bueno, ¿qué piensa al respecto de esa situación del cierre de este supermercado? Pues que qué pienso, no sé ¿Acosumbraba a venir al supermercado Cundinamarca? Sí, claro, siempre uno venía y entraba y compraba cualquier cosa Bueno, ¿por qué la preferencia con el Cundinamarca a otros supermercados? No, de pronto preferencia no, pero sí, de pronto iba uno a un supermercado, allá encontraba las cosas más caras y de pronto aquí habían cosas más cómodas También unas caras, allá otras más baratas y aquí pues de pronto busca uno la economía Bueno, ¿cómo le acogió esa noticia del cierre del supermercado Cundinamarca? Pues, asombrada, la verdad que sí porque pues uno nunca se imagina esas cosas que puedan suceder ¿Sabe por qué se cerró el supermercado Cundinamarca? No, no estoy bien informada Bueno, le informamos vecina, se encontraron nexos con las FARC, los propietarios supuestamente, presuntamente eran testaferros de las FARC, ¿qué piensa usted al respecto? No, pues sorprendida, porque la verdad de ahí nos beneficiamos muchas personas, nos afecta mucho el comercio también y muchas familias que quedan también sin empleo, entonces pues me parece terrible Lo noto que pasa aquí por el supermercado Cundinamarca y lo noto con asombro que ve la gente del ejército, ¿sabía la noticia que sucedió con el supermercado Cundinamarca? Sí, por ahí miré que estaban saqueando algunos supermercados, pero pues no sé la verdad ¿Pero supo por qué cerraron el Cundinamarca? No, la verdad no sé Bueno, le cuento, el supermercado Cundinamarca, de acuerdo a las investigaciones de las fiscalías, tenían nexos con las FARC, eran testaferros de las FARC, ¿qué piensa usted al respecto? Pues ahí sí, pues no sé, o sea, inexplicable la situación, pero pues con tantas cosas que se ven en el país, pues eso es como lo más normal, ¿no? Con tanta cuestión, con tanta corrupción que hay y todo, pues eso no es como de, o sea, no es de admirar, ¿no? O sea, son cosas normales ya que están pasando ¿Sabe lo que pasó con el supermercado Cundinamarca? Pues ahí sí, comentamos ahí, sí, se escuchó anoche, sí Bueno, ¿qué opinión tiene al respecto? Pues mal hecho, mal hechocito esa vaina, porque no está lo legal ni nada, sí Entonces, por eso se escatúan, sí Bueno, ¿ustedes acostumbraban de pronto a hacer mercadito aquí en el Cundinamarca o no? Pues no, 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 yo iba a Mercacentro, sí Pero aquí poco, una vez que me valió como el pollo, por ahí no muy bueno, entonces no volví Ustedes pudieron escuchar las conclusiones de algunas de las personas que entrevistamos el día de hoy aquí en la calle Quinta Algunos asombrados, algunas personas apesadumbradas porque era el sitio donde ellos acostumbraban a mercar Uno por los precios bajos, por la comodidad, por la diferencia de marcas Esperamos a ver en qué para todo este tema en el que se ha envuelto hoy el supermercado Cundinamarca No solamente en facultativa, sino en muchos lugares de nuestra geografía nacional ¡Gracias!